Bueno, yo soy Cinthia, soy mamá de la EPA 3, vengo desde casi también los comienzos. Bueno, considero que la escuela, no solamente esta, sino todas las que están en la localidad, hay que seguirlas defendiendo y colaborar para mejorarlas. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Gustavo Artigas, soy el actual director de la EPA número 3, de San Patricio del Chañar, y bueno, estamos acá a raíz de, por una parte, de volver a la presencialidad en la escuela, y abordando una situación que, bueno, nos ha movilizado bastante a nivel comunidad en su conjunto, es decir, docente, estudiante y padre, a raíz de lo que va a ser la consulta popular que impulsa el gobierno municipal. Soy Pablo Laurente, soy docente de horas cátedras y de cargo de la EPA número 3, bueno, en este momento estamos justo en uno de los sectores didácticos productivos. Bueno, soy María Rosa Leiva, secretaria general de ATEN seccional Chañar, estamos ubicados acá en la localidad de San Patricio del Chañar, justamente manifestándonos por la consulta popular que ha lanzado el Ejecutivo Municipal en cuanto a si se anexan nuevas orientaciones en la EPA 3 de la localidad. Mi voto a que no se destruya esa escuela, ¿por qué? Por principios de que ya no se parchen más, que nosotros como ciudadanos del Chañar tenemos que cambiar nuestra idea a que se haga una nueva escuela. ¿Por qué? Porque otra vez un parche, otra vez chicos sufriendo, otra vez metiendo todo ahí para tapar los parches de los intendentes, de los gobernadores no puede ser, que se haga una buena escuela, una nueva escuela y que ésta se acondicione para que las nuevas generaciones salgan bien. Así que bueno, estamos abordando esa situación y trabajando con la comunidad de padres en primera instancia de la propia del EPA y con vista a trabajar con la comunidad en general en trasladar información, en lo que implica, en la forma en que se quiere desarrollar la consulta popular en cuanto en qué consultar, cómo y para qué. Porque bueno, no se podría de pronto incluir en nuestra escuela una orientación formativa distinta a la agropecuaria, más que nada con vista a lo que va a ser en su momento la implementación del nuevo diseño curricular de la provincia de Neuquén. Así que bueno, estamos abordando eso. Mi intención como mamá, tengo a mi hija en sexto año que se recibe este año, gracias a Dios, y a los profesores y a la gente que la ha apoyado en su camino en la EPA. Y este año entran mis mellizos, que entran a primer año, como elección. ¿Sí? Nosotros como familia elegimos la EPA para la educación de nuestros hijos. Entonces, esto que está pasando en este momento nos tiene a muchos angustiados, como lo ha dicho alguna otra mamá, porque en realidad no sabemos a qué lleva. No decimos que sea mentira, si bien hay algunas cosas que están equivocadas, no sabemos la realidad de todo esto. Entonces queremos ser informados como papás de la EPA, queremos que informen a nuestros directivos para que ellos puedan explicarnos a nosotros qué conlleva esta consulta popular. Bueno, ahí la escuela cuenta con una chacra de 7 hectáreas. Dentro de las 7 hectáreas se dividen las áreas didácticas productivas de vegetal y de animal. Y a su vez tenemos, hace pocos años, el edificio propio que cuenta con el comedor y varias aulas que a lo largo del tiempo han sido parte de los reclamos de la comunidad. E igualmente, a la actualidad, cerramos el año 2019 con dos aulas, dos cursos, en aulas trailer nuevamente, como en los inicios de la escuela en esta chacra. En realidad, en Chanear justamente se necesita más oferta educativa, pero justamente es un reclamo que viene de hace muchos años atrás, que se ha llevado adelante años anteriores con la comunidad en su conjunto, porque obviamente lo que se necesita son construcción de más escuelas. En la localidad tenemos la historia de que el gobierno, en realidad el Consejo Provincial de Educación, tiene la mala costumbre de, ante cualquier reclamo por falta de vacantes y demás, lo que hace es anexar nuevas instituciones en las que ya funcionan. Entonces, ya tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la Escuela 273, que en el año 2016-2017 se planteaba cerrar un espacio pedagógico como la biblioteca para crear un primer grado. Desde la escuela nosotros lo que estamos, primero a raíz de todo lo vivenciado desde el 18 de enero, es buscando que no se nos continúe la situación de desprestigio que estamos vivenciando a raíz de la información que a su vez desinforma porque se trasladan datos erróneos y cuestiones muy falaces como lo es que nuestro título, el que reciben los estudiantes, no tiene validez, cosa que no es real. Y lo que estamos, bueno, impulsando en sí mismo es lo que se logró en el 2017 y 2018, que es que se declare de interés municipal la emergencia educativa en la localidad de San Patricio del Chañar, donde se sostiene fuertemente que lo que San Patricio del Chañar necesita para garantizar diversificación formativa y escolarización de estudiantes secundarios es una nueva escuela secundaria y que lo que se tiene que definir ahora sería eso, ¿qué escuela secundaria considera la población que necesita San Patricio del Chañar? Porque particularmente la EPEA es una de las tres escuelas agropecuarias que hay a nivel provincial, entonces me parece un punto súper importante que una se encuentre en San Patricio del Chañar por ser un polo productivo y que también se dedica a lo que es la agricultura, animales, no solamente la industria petrolera. Bueno, de la mano de la consulta lo que viene montada sería su argumentación o el pretexto de la consulta viene sobre la base de una gran publicidad, sería de noticias falsas, de cantidad de egresados que no son, matrícula baja, toda una campaña de desprestigio hacia la institución, desconociendo todos y cada uno de los puntos que han intentado abordar, principalmente el Ejecutivo Municipal. Salieron ese año nueve chicos que hoy en día casi todos ejercen una profesión, trabajan, muchos trabajan ahí, así que yo creo que la escuela no tiene el fundamento, como para decir, de que la escuela no dio su fruto. precariamente como fue construida, yo creo que hoy en día el Chañar goza de los frutos de esa escuela. Creo que faltan condiciones y que un intendente se ponga los pantalones y haga las cosas. Terminar esa escuela es una función y que hagamos otra escuela en este pueblo creo que es otra función. y planificarla con una visión para la trayectoria y la cantidad de habitantes que hay en este pueblo, pero no destruir lo que construimos. Bien, bueno, la localidad de San Patricio del Chañar obviamente es una ciudad que nace con una matriz productiva frutiortícola y que, bueno, con el devenir de los años y la explosión petrolera en la región, en este último tiempo lo que se ha intentado impulsar en realidad es cambiar la matriz productiva de la localidad con el auge de vaca muerta que explotó hace un par de años atrás, lo que se está buscando justamente es eso. Entonces, se ha dejado de lado la fruticultura, hay muchas chacras que ya dejaron de ser productivas en la localidad, que se han volcado a la cuestión inmobiliaria también, porque justamente esto de Chañar se ha convertido, por ser la localidad más cercana a Anielo, por ahí en una especie de hotel, si se quiere, para la gente que está en tránsito justamente por la cuestión laboral. Entonces, bueno, de hace varios años ya que lo que se está buscando en la localidad justamente es cambiar la matriz productiva y obviamente en esta consulta popular lo que se está buscando también es introducir esta nueva, si se quiere, discusión en cuanto a qué es lo que le conviene a la localidad de Chañar en cuanto a salida laboral. De la mano de la consulta popular lo que sería, está montada sobre cierta información de dudosa procedencia, sobre cuestiones que tienen que ver con la realidad institucional totalmente tergiversada. Hay mucha información circulando por redes sociales, redes oficiales, que dependen principalmente del municipio. Contú una intencionalidad que sale a flote, que se puede ver de fondo. Uno analizando en el corto tiempo, sería San Patricio del Chañar, es un polo productivo también agropecuario, muy grande por todo el desarrollo vitivinícola, por el desarrollo hortícola, por el desarrollo principalmente de la fruta de pepita, que ha desplazado también a la producción de carozo, teniendo en cuenta que en Chañar hace más de 30 años que se festeja la fiesta del pelón, la producción de pelón y de carozo ha sido desplazada. Y venimos en un contexto donde se viene avanzando, sería una lucha entre la diversificación de la matriz productiva. Por un lado, sería la presión de las grandes empresas petroleras en su mayoría, o de servicios, que han condicionado el estrato social, sería. Hoy se habla, por ejemplo, lo que motiva esta consulta popular es la demanda laboral. Entonces, lo que nosotros hemos preguntado, bueno, ¿hay algún estudio fehaciente que nos puedan asegurar cuál es la demanda laboral? Digo, ya que la consulta popular se trata sobre anexar a la EPA número 3 nuevas orientaciones vinculadas a la demanda laboral estamos en la espera de saber algún estudio que nos pueda decir cuál es la demanda laboral actual en esta región. Todo orientaría a que sería relacionar a hidrocarburos. Bien. Y la verdad que, como mamá y como persona, es feo porque hay mucha desinformación en torno al tema. No está claro tampoco el objetivo al cual se quiere llevar adelante. Y es feo también ver cómo exponen a los chicos. Con total desinformación los exponen ante la comunidad porque cualquier persona se da cuenta que acá la necesidad es más oferta educativa, más escuelas secundarias. No seguir con los anexos. En el año 2018 se declara de interés municipal la emergencia educativa. Que eso incluía no solamente mayor presupuesto para educación, sino la construcción también de otros edificios escolares. Entonces eso está ahí como que quedó en stand-by. Estaría bueno que lo retomen y sigan trabajando porque todo lo que es educación va a contribuir a mejorar la calidad educativa de todos los jóvenes. No solamente los de la EPA3. Bueno, hemos podido participar de una reunión junto con los concejales y su presidenta del municipio. A raíz de una invitación que le habíamos hecho en primera instancia para que se acercasen a nuestra escuela y poder desarrollar la reunión en torno a la consulta popular. Y bueno, nos fue reprogramada y tuvimos que asistir al Honorable Consejo Deliberante. En esa reunión abordamos que es poco viable lo que ellos quieren llevar adelante de incluir orientaciones en la EPA. Y prácticamente estuvimos trasladando asesoramiento porque desconocían ellos varios marcos normativos de la provincia que conciernen al nuevo diseño curricular. Que no permitiría incluir orientaciones en ninguna escuela secundaria de la provincia. Cada escuela, a partir de la implementación del diseño curricular, debe tener su propio plan de estudio. Eso es lo que hemos logrado construir en el diseño curricular. Y bueno, a raíz de todo lo que brindamos en cuanto a información y a lo que hace propiamente al sistema educativo, los concejales y su presidenta reconocieron haber estado mal asesorados de un primer momento. Y que bueno, que en ningún momento era la intención de ellos anexar a la escuela y que mucho menos la escuela, la EPA número 3, dejase de existir como tal. Y terminamos conciliando unánimemente que los que participamos de la reunión con ellos, que lo que hay que buscar para San Patricio del Chañar es una nueva escuela secundaria con su respectiva orientación. Nosotros queremos hacer escuchar nuestras voces, que se escuchen las voces de las familias de la escuela agropecuaria número 3, de sus alumnos y alumnas. Así que bueno, la idea de estar hoy aquí es justamente que podamos expresarnos y podamos decirle a la comunidad por qué es importante que la escuela EPA número 3 no se toque, que siga funcionando como hasta ahora y que den respuesta en realidad a todo lo que falta, como la sala de agroindustria, el tambo y todas las aulas que todavía faltan construir en la escuela. Entonces bueno, por ahí la idea es esa, que podamos expresarnos, que podamos hacer hoy nuestras voces. Así que si alguna de las mamás o alguno de los chicos y chicas que son hoy estudiantes de la EPA 3 quiere tomar la palabra y contarnos un poco qué significa la escuela, por qué es importante, cuál es la formación que reciben en el establecimiento y demás. La EPA le da muchas herramientas a los chicos, que la van a poder vivir todo su día hasta la vejez. Plantar, cultivar, cuidar animales, las relaciones interpersonales entre las diferentes cuestiones que suceden dentro de un establecimiento del Caribe. Y yo en realidad como mamá me gustaría estar informada para poder decir si voto a esto o no voto a esto. Porque leemos entre líneas, logramos interpretar, que quieren sacar a la EPA, a la orientación agropecuaria, del pueblo. Y la verdad que no estaría bueno porque eso se ha hecho en muchos pueblos, y también Rincón. Y el pueblo cuando la actividad petrolera disminuyó, el pueblo se convirtió en algo fantasma. Y la verdad que nosotros queremos que esto siga siendo un lugar verde y productivo, y qué más que educar a nuestros hijos en estas cuestiones. Y que además repasando un poco la historia de la escuela, esta escuela no es que vino un gobierno provincial o nacional y vino y la armó como correspondía. A la escuela le faltan todavía cosas. Entonces si no se puede completar en su totalidad una escuela, ¿cómo pretenden agregar más orientaciones? Y ya se dio un hecho de que agregaron más anexos a otros edificios, varios hechos mejor dicho, y termina siendo una escuela súper poblada. Y después hablan de calidad educativa, y me parece que eso no es calidad educativa. Que los chicos tengan que estar como un objeto en donde haya un lugar. Me parece que ahí estamos errados. Para mi punto de vista, creo que la escuela tiene una formación educativa muy buena. Porque yo la viví con mis hijos y hoy en día mi hijo quiere también hacer esa escuela. Entonces creo que tiene una buena formación básica. Salen unos buenos profesionales. Que los chicos no hayan llegado mucha cantidad de cómics. Fue por las condiciones precarias que vivieron los chicos. Es más, hasta se prendió fuego por falta de darle una buena seguridad a los niños. Así que van a hacer un parche otra vez. Y van a meter más chicos con otras profesiones para hacer otro parche más en el pueblo. Me parece que estamos errando ahí. Así que le hablo yo al señor intendente de que nos pongamos a planificar una buena escuela para chanear. No solamente un secundario, sino yo creo que hasta con visión de un primario tendríamos que tener. Pero no destruir lo que se construyó. No destruir, sino construir otra escuela mejor. En el mes de diciembre, San Patricio del Chanear sufre la pérdida de una infraestructura también del Estado Nacional, que es el frigorífico, donde se almacenaban miles de toneladas de fruta de pepita de medianos y pequeños productores de la región. Eso también hoy está siendo alquilado por un proyecto municipal a privados de las zonas que son los que van concentrando la producción agrícola también. Por lo tanto, es un contexto que nos va dejando a luz. La producción agrícola es concentrada en menos manos y lo mismo de la explotación de los hidrocarburos. Hoy las empresas hidrocarburíferas terminan definiendo las modalidades educativas en una localidad. Que no quiere decir que no estemos de acuerdo en que hay que capacitar al personal para cada una de las actividades que conciben al desarrollo de la soberanía de un pueblo. Pero consideramos que justamente en este tema es muy peligroso por cómo se está dando, teniendo todas estas cuestiones que he mencionado como antecedentes. Todo va a un San Patricio del Cheñar que estaba proyectado en poder acaparar la producción de los pequeños y menos productores. Y hoy también se pone en cuestión, con toda una campaña de difamación, una escuela capaz de promover técnicos agrónomos, capaces de ser agentes transformadores de la realidad en el área productiva justamente agropecuaria. Entonces, no, yo la verdad que me opongo no a la consulta popular porque me parece una herramienta importante para ser parte a la gente de decisiones importantes. Pero no está claro el objetivo y al no estar claro el objetivo y qué es lo que se le dice a la gente, la gente tampoco entiende qué es lo que hay que votar. Entonces me parece que hay que clarificar un poco en ese sentido. Y ellos nos volvieron a aclarar que si bien la ordenancia que votaron de forma unánime fue y llegaron a la conclusión que fue fruto del mal asesoramiento que tuvieron y de propiciar en el futuro del trabajo en conjunto con las instituciones educativas y en este caso particularmente con nosotros para seguirse interiorizando de la propuesta formativa nuestra y de los pormenores que van a ser o de los detalles de la implementación de la nueva escuela secundaria. Entonces, lo que se está viendo con esta consulta popular justamente es esto. Se está poniendo como en tensión si se sigue con la fruticultura y demás o si se le da una salida que tenga que ver exclusivamente con la cuestión petrolera que obviamente es lo que hoy tiene más salida laboral en la localidad. De poder discutir qué tipo de producción necesitamos, para qué tipo de país, cuáles son los alimentos que consume nuestra población, la provincia de Neuquén, quién va a producir esos alimentos, cómo lo van a producir, bueno, todo eso es lo que está a cuestión. Bueno, que claramente parece que hay un proyecto que viene a llevarse todo eso por encima. Frente a eso y a la negativa y a la lucha que dio la comunidad educativa en su conjunto, a través de los cortes de rutas y demás, se logró la construcción, la creación en realidad, en un principio de la escuela 364, que a la fecha no tiene un edificio propio, que está funcionando en un edificio cedido por el municipio, que es el centro cultural, y que obviamente la comunidad de esa escuela está reclamando la construcción del edificio propio, porque estar en un lugar prestado, no poder disponer de todas las instalaciones como corresponde, trae realmente aparejado un montón de problemas en lo cotidiano del funcionamiento de una escuela. También se han anexado aulas en el CEPEN 31, obviamente hay un colapso en el CEPEN, producto de que se generan muchas vacantes para primer año, y obviamente al no tener espacio, en lugar de realizar la construcción de una nueva escuela secundaria, lo que se hace es anexar y construir tres aulas más. Esto obviamente genera en la comunidad educativa mucho malestar, porque obviamente una escuela que está diseñada para cierta cantidad de alumnos, tiene que funcionar con mucha más cantidad, y eso trae aparejado problemas sanitarios y demás. Por ejemplo, el hecho de que no den abasto los baños que hay en el CEPEN, para la gran cantidad de matrícula que asiste actualmente. Lo mismo ha ocurrido con lo del Jardín 41, era el único jardín durante 25 años, fue el único jardín en la localidad, ahora está en construcción el Jardín 67, pero bueno, también cuando hubo demanda para Jardín y quedaron sin vacantes alumnos y alumnas de 4 años, de salas de 4 años, lo que se hizo fue también lo mismo, la misma idea, cerrar un espacio como una sala de música para abrir, y cerrar un espacio de laboratorio también, para abrir salas de 4 años. Frente a esa, a la demanda que hubo y el reclamo que hubo de la comunidad, bueno, se comienza la construcción del Jardín 67, que estuvo abandonada un par de años, y que bueno, fue retomada en el último año, pero que aún no está concluida, por lo tanto, sigue sin poder utilizarse. Desafiamos académicamente a que discutamos esto en los ámbitos con gente que sabe, vamos a discutir esto con la gente que conozca la técnica, que conozca la tecnología, que tenga la formación científica para hacerlo, no vamos a parar el desarrollo de la Uncopué, la Uncopué va a crecer, le pese a quien le pese, con la constitución y la ley de la mano. Necesitamos que la Uncopué ponga a disposición de toda la provincia para generar trabajo, no solamente en la Uncopué, sino en todo el departamento, los recursos naturales que están en el subsuelo, con todas las garantías científicas de que no hay contaminación en el ambiente. Yo le quiero pedir a toda la comunidad de Uncopué que nos acompañe, que haremos el debate, porque lo necesitamos para seguir creciendo, y lo necesitamos para que fuente de trabajo que vino. ¡Ven, pasate! ¡Ven, tirados! ¡Ven, tirados! Es fácil, es fácil agredir en democracia. Es fácil agredir en democracia. Estamos, obviamente, que lo venimos reclamando hace muchísimos años, es la construcción de una nueva escuela secundaria que tenga nuevas orientaciones, obviamente que son requeridas por la comunidad, porque eso también hay que decirlo. Las nuevas orientaciones, ya sean técnicas, están siendo demandadas en la localidad. Pero para eso lo que se necesita es justamente la construcción de una nueva escuela, no tratar de cerrar o de vaciar de alguna manera una escuela que ya existe, con un proyecto pedagógico que viene luchándola hace muchísimos años, como la EPA3, tratar de ocupar esos espacios con una escuela que en realidad se debería crear un edificio nuevo. ¡Verdad! 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 Verdad! ¡Verdad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.